carrete de la marca yogosuna que es el riochi miata 2500 fd es un carrete que utilizaremos para espinas decir que este carrete es novedad de 2025 vale que ya lo tenemos en tiendas y que utilizaremos para por ejemplo para pescar espinas viene con viene con ya con la línea trenzada incorporada de acuerdo vamos a ver las características que son estas vale de un 23 230 de un 35 135 metros y de un 35 100 metros lo que le cabe de acuerdo dos rodamientos y un 5.1 yocosuna riochi miata 2500 que viene con hilo incluido con trenzado incluido vale pues nada ya lo tenéis disponible si queréis pasar a verlos en nuestra tienda física de aquí del puerto de santa maría sal de pesca y si no también lo tenéis por la web www.tiendasasdepesca.com en la categoría de carretes de spinning y y Gracias.